Dios recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor Que te hace caer ya Dios, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor Que te hace caer ya Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor Que el Señor me estaba indicando 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 un momento que a narcansancio que es del miembro departamento un momento adiab que hay que irte a teble ayer un momento que a ir que Dios no toana un momento que el bracho malzzu quereno atado ¡Gracias por ver el video! 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 Dile ador, chame babá Babá, babá Sag el amor, sag el amor, sag el amor, sag el amor Segundo momento que el Señor, sag la familia Segundo momento que sabéis que el problema se ha ido Segundo momento que decía que el Señor, que el Señor nos ha ido La vida Engine La vida La vida La vida La vida La vida La vida Mísimo La vida La familia pero que aquí sacó Estra el cuarto que está en la cama El Espíritu Santo Ay, 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 ay Aunque ni cerco problemas Aunque ni cerco coña mil Ahora se tiene que romper Esas basuras del diablo Que quieren meter en tu matrimonio Que quieren meter en tu vida Se va, 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 se va ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Es el que hace ahora! ¡Santo es el que hace milagro! ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Dios digno! ¡Dios poderoso! ¡Dios majestuoso! ¡Esto, santo, 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 seven! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Papá! Tú estás aquí, papá, papá, estás aquí, papá, yo soy tu hijo, papá Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmagar, Señor Os curados han de contar, 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 Señor Los curados han de contar, Señor Os 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 curados han de contar, Señor Espírito Santo Espírito Santo Ayúdame, Señor Corre, 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 Señor Si vienen las dudas, que estén la felicidad que Dios te ofrece, recibo, recibo, ayúdame en serio ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué felicidad! ¡El Eva que eres joven de Dios! ¡Qué felicidad! ¡El Eva que eres joven de Dios! ¡Sí, sí es poder 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 de Dios! ¡Más! 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 Chiracón, Chiracón, Chiracón Chiracón, 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 Chiracón Chiracón, Chiracón, Chiracón Chiracón, Chiracón Chiracón, Chiracón, Chiracón Chiracón, Chiracón, Chiracón Chiracón, Chiracón Chiracón, Chiracón, Chiracón Chiracón, Chiracón, Chiracón Chiracón, Chiracón, Chiracón Chiracón, 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 Chiracón Chiracón Chiracón, 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 Chiracón Chiracón, 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 Chiracón ¡Sévere! No vas a regresar igual, no vas a regresar igual ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Solvido, chancholón, chancholón, chancholón! ¡El Espíritu Santo crezca, todo el ministerio! ¡Pran lugar, dudas aquí! ¡Pran lugar, dudas aquí! Está aquí, está aquí, aleluya, mi Señor, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. 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 Está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí, 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 está aquí, está aquí. Allá está su presencia Allá está su presencia Madre chocada Tu tiempo no es por gusto Tu tiempo no es por gusto Así como tu honra San Padre Así papá te honra La vida de tu familia Está en las manos de Dios La vida de tu familia Está en las manos de Dios Dios ha visto tu corazón mujer Dios conoce tu corazón mujer ¡Ajá! 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 Donde hay una iglesia que se somete a la presencia de Dios! Los demonios huyen, los demonios no soportan Los demonios huyen Donde hay una iglesia que se supe de la presencia de Dios Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Mire cómo Dios está ministrando a estos niños aquí Lo siento en mí Cora 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 Le volumen, le cantan Cora Cora Le volumen, le cantan Aya, esa es la gloria Va bajando Va bajando Va bajando Si su pueblo empieza a orar El Señor se te va Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Si su pueblo empieza a orar Va bajando Aya está un Dios muy, muy grande, maravilloso, siempre amoroso, aquí atrás hay presencia, yo tengo un Dios muy, muy maravilloso, siempre amoroso, creemos sacrificio de alabanza, creemos sacrificio. Y él amé, y él amé, y él amé, tu poder. Y él amé, y él amé, y él amé. Y a la ve, y a la ve Chato, 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 chato Baudisame, Baudisame Baudisame, Baudisame Baudisame, Baudisame Baudisame Espíritu Santo Háblame, háblame Espíritu Santo Lléname, lléname Y el Espíritu Santo Que te llena y donde estás Lléname con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Osa, osa Sáname, sáname Osa Vamos, vamos, vamos Lléname, lléname Sissi, sissi, sissi Sissi, sissi Sissi Sissi, sissi, sissi Sissi, sissi Sissi Osa Ahí está Dino celestial Dino celestial Chata, 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 chata Viro celestial Viro celestial Quema, quema, quema Quema Allá está Allá atrás, allá atrás, allá afuera Más ¡Más! 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 ¡Ay! ¡Victoria! ¡Hay victoria! Declara victoria, declara victoria, declara victoria Declara sanidad, declara liberación, declara sanidad Allá en tu departamento, allá en tu casa, allá en tu trabajo Allá en tu trabajo, allá en tu trabajo Llena, 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 llena Su presencia está maldoso, su presencia es palpable Su presencia está aquí Su presencia es el que te abraza Su presencia es el que te ayude Te ayude Su presencia está maldoso, su presencia está maldoso, su presencia es palpable Que Dios con bendecir en esta preciosa hora hermanos Contento verdad Gracias al Señor por cuando Dios con permitir esta fecha Que la iglesia que no programar Sin duda alguna Dios Y cuando Dios con bendecir la vida del siervo pastor De esta amada congregación Que Dios con bendecir Que con bendecir a todos nuestros hermanos Que en Estados Unidos Que ha dado acción de gracias por nuestros hermanos Que ojalá que Dios con bendecir Que con bendecir también a los siervos presentes Que si fue algún pastor, que ojalá que Dios con bendecir Nuestro hermano Emilio que también con coordinar Que Dios con bendecir, que también bendecir También nuestra hermana Marta que Dios con bendecir También nuestra hermana Manuela que Dios con bendecir A la sierva del Señor, que ojalá que Dios Así que quisiera invitar un momento Ya tomamos el tiempo Ya los minutos van corriendo No voy a predicar una hora Porque si Entonces A veces quejan quejar Pero aprovechemos estos minutos Trora Biblia En el libro de Éxodo Vamos a leer la palabra del Señor Trora Biblia En el libro de Éxodo Su capítulo 20 Verso 6 Que ha bendecido A través de este medio Que transmitir Que Dios Como bendecir a nuestros hermanos Que con kilogra En el libro de Éxodo Su capítulo 20 Verso 6 Éxodo 26 Que hagan repetir Porque a veces Pero cada vez que Callas una lectura Van a repetir Entonces Cuando hagan repetir Que hagan leer Bajo la dirección del Padre Del Hijo del Espíritu Santo En Éxodo 26 Pero trato con bondad A todos los que Perdón Pero trato con bondad A todos Los que Descendientes A todos los descendientes De los que me aman Y cumplen Y cumplen Mis mandamientos Dejen que Usar la versión Lenguaje actual Entonces Que estás Con Etloch Are Reina Valera Vamos Siéntese hermano Siéntanse La Biblia La palabra La misericordia De Dios Con sus hijos La palabra Misericordia Y la palabra Misericordia En la Biblia Con traducir Muchas palabras Que dice la Biblia De misericordia Escucha esto En un libro En un libro Nuestro Padre Celestial Conoce Nuestras debilidades Y pecados Nos Nos muestra Su misericordia Al perdonarnos Perdonar Nuestros pecados Ayudarnos Y Regresar Para mostrar Su presencia Fíjense que La palabra Misericordia Es una palabra Tan fácil De decir Una palabra Que Quizás Sac fácil Uchak Pero Cu Echich La Juzich Misericordia Arriba Shelu Pranmar Dios Arriba Misericordia Arriba Tener Dios Chukui Kmak Chuk Chuk Kastmal Pero Mechak Chuk Kmak Sino Que También Txnek Con Mostrar Chuk Cada Día Ruh Misericordia Uy Om Nark Kastmal Otzaboch Hasta Incluso Y ahí Vamos Más Más A fondo Esto Esa es la Misericordia De Dios A pesar De que Misericordia Ahí es Donde Vamos A entender Que Misericordia Chuk Chuk Misericordia 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 Chuk 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 Hasta Incluso Algunos Chuk Chuk cometer un error, si es el privilegio, si es el privilegio, si es el privilegio, es un ejemplo, pero mire como es Dios, mire lo que Dios, no puede ser mal, escucharte en una pantalla, que ya oral, de cada quien, que más que ven, que más que hay Dios, posiblemente, y estoy seguro, pero es ahí, donde va, cabe esta palabra, misericordia, es ahí, donde entendemos, la palabra, misericordia, estamos condenados, a muerte, estamos condenados, quizás, definitivamente, descartado, de la gracia, pero como Dios, tener misericordia, hasta incluso pero posiblemente pero posiblemente más de alguien ha caído en pecado sino que cada día Dios te está hablando porque te tiene misericordia mire como es Dios entonces misericordia pero vamos más a fondo de la palabra misericordia que es misericordia la misericordia puede manifestarse por medio materiales como dar albergue dar de comer dar de beber vestir al que no tiene entre otros también por medio lo espiritual por ejemplo dar consejos dar una enseñanza dar un buen consejo dar consolación al que está triste rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos la palabra misericordia va más profunda de lo que oh que can entender si hablamos lo material dice que misericordia es cuando que no necesidad que no necesidad Miren Ahora bien Agregamos en nuestra vida ¿Acaso mató Dios en este altar? Y testigo este altar Tal que en Estados Unidos Esa es misericordia Pero si Dios Hubo no tener misericordia Ahora también Que debemos agregar Aplicar Esa misericordia Nuestras vidas También para ayudar A los demás Ahora entiendes Que la palabra misericordia Va más profundo De lo que La palabra misericordia 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 Que la misericordia Que la misericordia Dios se puede Pero si Dios o no tener misericordia es necesario que también tener misericordia a los otros que no tienen Ahora van a entender que es misericordia La palabra misericordia significa Escucha, podemos decir que misericordia significa sentir en el corazón la necesidad de otras personas Misericordia Porque Dios o no tener misericordia En un desierto Mire, Dios o no tener misericordia Porque Dios o no tener misericordia Porque Dios o no tener misericordia Posiblemente junto a la familia Hace poco y quince personas Y que no tener misericordia En una bolsa y en un camión Dios o no tener misericordia Si Dios o no tener misericordia En Estados Unidos Dios o no tener misericordia Posiblemente Pero como no Entonces es de darle gracias al Señor Por su misericordia Por sus favores Esa es la misericordia De Dios Esta es la misericordia E estamos abrú后 Cuando Dios De Dios Que la misericordia No Cuando Dios O al Señor Te dice Que la misericordia ? Ahora Cuando Dios Que la misericordia Entonces Vive Su y 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 pero hay una triste realidad que muchos se olvidan de la misericordia de Dios hay una triste realidad que muchos que no digo todos sino que muchos cuando decimos muchos significa que hay una parte que se acuerdan y hay una parte que se olvidan saben porque conozco una familia viven en una pobreza viven en una miseria pero Dios se olvidaron de la misericordia de Dios ahora están en Estados Unidos tomando endrogándose y y y y y y y y y Es porque Reconocer Que si estás donde estás Es la misericordia de Dios Si Dios Yo lo sé Yo lo sé No es para que Dios volado Sin recordar Que es la gracia La misericordia de Dios Ahora que ya te vistes bien Ahora que ya tienes un carro Ya más incluso Y se van a reconocer En Deuteronomio 7.9 Conoce pues Que Jehová tu Dios Es Dios fiel Que guarda el pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Miren En este verso Que trae unos puntos Tan importante Que rejoshik Que van a aplicar Para que este mal En este verso En un solo verso Que hay que encontrar Unos puntos Que rejoshik Rachi Rishok Chirunom Alcanzar Esa bendición Chupenaba aplicar Para que este mal El primer punto Que tenemos que hacer Para poder seguir Para poder seguir En la misericordia Alcanzar La misericordia Amar Sus mandamientos Cuando hablamos De amar Los mandamientos Los mandamientos De Dios Los mandamientos De Dios El celular Pior Si es un iPhone 15 Ay Dios Hasta incluso Pior Si es un iPhone 15 Ay Dios Posiblemente Que es un iPhone 15 Mire Porque si Que dice Que es un iPhone 15 Ay Dios Pero el celular Si es un iPhone Más de alguno Coral ¿Por qué? Porque Trenco Amar Su Pareja De enamorados Ay Dios De verdad ¿Por qué? Porque uno está enamorado Porque ama a esa persona Y si Y si Que Dios Calla Que la muerte Y catino Hasta que Los encuentro Y si Seguro Estoy seguro Que a pie Estoy seguro ¿Por qué? Porque se ama Entonces Udjere Que canchurutaklik Dios Que can amar Udjere Que canchurutaklik Dios Que can amar Ay Dios Sino que va a ser Permanente Va a ser para siempre Pero va a depender De nosotros Si amamos Esos mandamientos Y amar los mandamientos Es no olvidarse De ellos Cuando amas Nunca se olvida Y cuando amas Nunca se traiciona Cuando amas Nunca lo vas a dejar Ahí Vas a estar Con esos mandamientos Si Es que cuando Can amar Ruzir Dios Cuando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ama? Udjere Que canchurutik Dios Que can amar Que sos pendiente Cuando Cuida algo Dice No Tienes que recordar Que es la misericordia Dios Nunca anda olvidar Obraban Más Siempre Can amar Siempre Ay Dios Hermano Quisiera yo Detenerla Ahora Ya solo me queda Cinco minutos Mire Cuando Can amar Ruzir Ruzir Dios Cuando Can amar Can traicionar Por las cosas Malas Verdad que si Cuando alguien Te ama No te traiciona Y así Debemos De serle Al Señor Si Cachabokir Chanim Can Vivir Una vida Bien Entonces ¿Saben por qué Les digo Porque muchos Pero cuando ya Pero un negocio Cocho carro Cocho carro Cocho chocha Ay Dios Cochulto con negocio Cochulto con chac Cochulto con contact Y empieza un pretexto Traición a Dios Se olvida de amar Los mandamientos Y se olvida De lo que Le prometió Al Señor Porque cuando Cochpamro Fracaso Ay Dios Cuando Cochpamro Miseria Cuando Orachico Oral Guatemala Submanera Como Promesas Oral Promesas Pero a veces El hombre Y la mujer Se olvida Hace poco Saben que Hace como No tanto tiempo Unos meses De nada más Hermana Marta Unos meses Mire como Es el ser humano Unos meses Hace unos meses Yo escribo Hermano Dios Dios Cochural Cochen hermano Can orar Cochen Cochen Cochuan Hermano Cochen Cochuj Cochuj Cochán Grabar Cochcan Tu Y Hermano Dejare Vare Nym Que Dios Are De X Que Dios X Vete Está Bien Está Bien Pero Mire No tardó Ni seis meses Cuando Tec Willen Poco a poco Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar Y peor ahora En las redes sociales Nunca va a estar bien Todos los días En tiktok Todos los días Bailando Que Cosa No está Haciendo Ahí Tec Willen Uts Hom Chub Mire Satch Queche Que Cochla Por La Gracia De Dios Y Muchos Muchos Así Les Está Pasando Estados Unidos Hasta Hasta Muchos Hermana Manuela Yo creo Que Muchos Les Pasa Eso Por Eso Yo Trato De Manejar Mi Agenda Y Vir En Iglesia Ya Entre Unos Días Voy A Estar En Iglesia He Tratado De Apartar Tiempo De Estar En La Casa Buscar Porque Necesitamos Por Eso Si Ahora Comes Bien Vives Bien Tienes De Todo Es La Gracia De Dios Si Tiene Todo En Sus Manos Y Es Su Misericordia Que Te Tiene Así Como Estás Si Es Su Misericordia No es porque Ya más Bajar Que no predicar Esa otra Dios pasó Que ni escuchar Que chal Que le mal Sin tocar Sin predicar Y que ni escuchar Mire Ucha Te cujo Que quieran Comparar Que no predicar Y comas Mejores Pasó Que tienen Ya pincar Escuel Sin tijo Porque Quieren Que quitar Escuel Que saben Sin tijo Pinca Ya cuarto Primaria No estudié Tanto Pero Si no Yo moral Ud Dios Ud Dios No es que Seamos Los mejores No es que Podemos Cantar Mejor No Es la Misericordia De Dios Si la Ve Ya Estudiar Si la Ve Ya Estudiar Cocha Negocio Oral Coch Junjela Coch Es que Es la Misericordia De Dios Ay Dios Ay Dios Pero Pero no Sutan Ud Dios Ud Dios Entonces Y otro De los puntos Que comen Sonar En este Verso Es guardar Sus Mandamientos Pero Pero cuando Hablamos De amar Los mandamientos Significa De los Cada Vez Que Que Se En este T Que Que Cambia El Mensaje Juntir Entiendo Somos Humanos Yo me uno también Porque un día te va a servir Cuando el Isel comina presentar tentaciones Comina presentar tantas cosas Yo aquí guardo los mandamientos de mi padre Yo aquí tengo los mandamientos de mi padre Y nada, nadie puede quitarmelo Cuando van a reconocer que yo, oh Dios No importa, aunque el Isel comina presentar tentaciones Pero Dios, oh Dios Aunque el Isel comina presentar tentaciones Pero Dios, oh Dios Pero cuando van a amar y con el Isel comina De verdad es algo que no podemos pagarle al Señor La que con el can reconocer, oh Dios Que nos pueda acostumar en esta tarde Y podemos decir al Señor En mi vida ha sido bueno Y en mi vida ha sido tan, tan fiel Y con mi ser, con cada aliento Y con mi ser, con cada aliento Y con mi ser, con cada aliento Y con cada aliento Y con cada aliento Y con cada aliento Y con cada aliento La cosa que no podemos pagar, oh Dios Gracias Señor, gracias por ser tan buenos conmigo Gracias Señor, gracias por ser tan buenos conmigo Gracias Señor, gracias por ser tan buenos conmigo Gracias Señor, 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 gracias Tu amor nunca ove mal Mi existencia en tus manos está Es el momento en que despierto Hasta el anochecer Y yo cantaré en la montaña En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno Y en mi vida ha sido otra también Y con mi ser con cada diez Y yo cantaré en la montaña En mi vida ha sido bueno Y yo cantaré en la montaña 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 Lo bueno que ha sido Y yo cantaré en la montaña 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Oye tú mi voz Salvador, tu gracia da La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Somos felices Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia Yo soy feliz Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... ¡Vamos! ¡Jalé malo de oro! ¡Jalé malo de oro! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo Jesús Viene poder Solo Jesús Viene poder Solo vamos ¡Vamos! ¡Ahí está! Viene poder Para sanar Viene poder ¡Ahí está, ahí está! ¡Jalé malo de oro! ¡Jalé malo de oro! ¡Jalé malo de oro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Paz! 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 ¡Zamalla jugada, divide, invade, divide, divido! ¡Zamalla jugada, divide, divido! ¡Paz! Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Atravesado el baño de las lágrimas Atravesado el baño de tu dolor Te he visto llorar Te he visto muchas veces Ayer, ayer te vi No hay victoria Se va, se va, se va, se va Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonarás Es fiel Ayer, ayer te va, se va, se va, se va Acabezado el baño de tu dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Ayer, ayer te va, se va, se va, se va, se va Ayer te vi Y así, ayer te va, se va, se va Y así, ayer te va No hay victoria Y así, ayer te va, se va, se va, se va, se va, se va Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Tu propia familia te puede abandonar Las personas que dicen ser tus amigos te pueden abandonar El hombre y la mujer cuando cae un favor Y cuando cae un favor no hay pena cae en cualquier momento Y cuando cae un favor no hay pena cae en cualquier momento Pero Dios no Y cuando cae un favor no hay pena cae en cualquier momento Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento. Bendito Salvador, hay momentos, que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco. Por todo, por todo. Y todo lo que hará. Y yo te agradezco. Por todo lo que hará. Y todo lo que hará. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. ¿Cuántas familias están violando ahora Señor, por sus seres queridos que han perdido la vida allá en Estados Unidos? ¿Cuántas familias Señor no saben lo que hacen con sus familiares? Puede ser que no haya el recurso, para poder enviarlo aquí en Guatemala, ayúdalo Señor. Padre, si aquellos varones viajaron, no es porque quisieron abandonar su familia, fueron por una necesidad. Tuvieron que dejar una esposa, tuvieron que dejar una esposa, tuvieron que dejar a los padres, tuvieron que dejar a sus hijos, contarles, sacarlos en adelante. Pero quizás hay quienes que ya no volvieron a casa. Consuela a aquellas familias que están lastimados. Y ayuda a tus hijos Señor que hoy están trabajando allá, lejos de casa, lejos de la esposa. Lejos de los hijos Señor, ayúdanos. Que día tras día se levantan para ir a trabajar. Lleguen cansados en su departamento. El siguiente día se levantan una vez más cansados. Ayúdanos. Ayúdanos. Si tú hablas por Dios, las cosas cambiarán. Orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá. Orando. Orando. Meditad en el Señor, las penas. Orando. 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 Bendita oración. Puede hablar con Dios. Orando. Que tal si cantemos el último canto Como una oración diciendo al Señor Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Levanta tu voz, diga el Señor Camina conmigo Jesús Camina Señor con los ojos Nunca me dejé solo Que tal si levantas aplausos al Señor Y unas tu voz con nosotros Diciendo al albable Señor Necesitamos que tu camina con nosotros Necesitamos Señor que tu caminas con nosotros Día tras día necesitamos Día tras día necesitamos Camina conmigo Jesús 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 Para creer que estás, que estás aquí Y cuando te despido me quedaré No te despido me quedaré Y cuando te despido me quedaré Camina conmigo Camina conmigo Nunca veré que solo camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca veré que solo camina conmigo 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 Y cuando vienes vivo, me quedan en su vida, me distan en su vida, me distan en su vida, me distan en su vida. Si me amas, gracias Señor, tú estás aquí papá, para verte estás aquí papá. Oh, 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 oh Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús 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 Porque cuando Su presencia está maravillosa Que tal si que Aplausos al Señor Y a su palabra Con todo nuestro corazón Hemos compartido la palabra Del Señor